Bienvenidos a nuestro espacio semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 23 de agosto, son las 18.45. Siempre lo precisamos porque todo depende del momento que se pueda escuchar o ver esta columna, dado que los fines de semana, como les consta a ustedes, son ricos en acontecimientos económicos o políticos. Y está viendo el título también. Bien, pensando en el 11-12, tomamos como hacemos habitualmente en la punta del ovillo, lo que decíamos hace una semana atrás, cuando había pasado una semana de las PASO, y titulábamos Los desafíos son los mismos. Porque decíamos que más allá del comicio que está en discusión, si es una encuesta o no es una encuesta, en definitiva, los desafíos para la clase política, y toda la clase dirigente siempre lo aclaramos, siguen siendo los mismos. Se ha culminado la segunda semana PASO con, por lo menos en los últimos días, algunos signos de mayor moderación, lo que abona un poco lo que también advertíamos hace semanas atrás en una columna, que seguramente todavía está en YouTube, cuando la titulábamos La vigencia del teorema de Baglini. Entonces recuerda, Baglini, el legislador de la Unión Cívica Radical, decía que a medida que los dirigentes se acercan más a las responsabilidades del poder, moderan sus discursos. Pero, más allá de estas fotos, de lo que ha sucedido en las últimas jornadas, nos queremos preguntar cómo sigue la película, de ahora en más. Por eso hemos, en esta jornada, convocado a tres interlocutores en sendas notas que ya están en nuestra página web. Carlos Fara, analista político, señala que, puse a la moderación que se ha mostrado en las últimas jornadas, él, por lo menos, advierte sobre que puede, ha llegado o llegándose a la fecha de la primera vuelta, volverse a un círculo vicioso que encrespe las olas. El economista Aldo Abram considera que en materia económica todavía pueden pasarse semanas difíciles, así lo señala, y ambos, tanto Fara como Abram, advierten sobre la posibilidad de una aparición de lo que se da en denominar un cisne negro. Ha sucedido en los últimos meses y la Argentina, obviamente, está en condiciones frágiles para asumir la posibilidad de un cisne negro a nivel global, nos referimos, por supuesto. Y como es costumbre, en este más de cuarto de siglo que tenemos nuestros programas propios en el aire, nuevamente tratamos el tema provisional, para eso convocamos a Eugenio Semino, el ombudsman de la tercera edad, quien advirtió la necesidad de algún ajuste adicional, porque hoy por hoy, como están las cosas a este momento, con los ajustes previstos para septiembre y diciembre, que van a redondar un 20%, apenas se estaría recuperando lo que se perdió en materia de inflación, pero no más allá, como se habían propuesto en principio a las autoridades, que haya un ajuste en términos reales de las jubilaciones. Y también, planteando el interrogante qué va a hacer la Corte, habida cuenta que hubo muchos movimientos en estas últimas horas en la justicia pospaso, qué va a hacer la Corte con tres importantes sentencias que tiene pendientes en materia provisional. Y para cerrar, quizás justamente, poniendo la vista en estos sectores más vulnerables, en los viejos y en los chicos, volvemos al título, pensando en el 11 de diciembre, obviamente, el día siguiente al que asuma el nuevo presidente, o si reasume el presidente actual según sea el resultado de la primera y segunda vuelta electoral, es de augurar que desde ya quienes hoy actúan en la escena nacional, justamente lo hagan pensando, como decimos en el título, en el 11 de diciembre, hasta todos los momentos. Gracias. Gracias. Gracias.